¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB y en Noticias PB en Lallarit.com. La mañana de este lunes 6 de julio, que está atendiendo esta denuncia ciudadana respecto a un poste que está a punto de caer aquí en El Caloso. Recibimos este llamado hoy por la mañana y ya hay personal de Telmex que se va a dedicar a arreglar este asunto. Hay paso de personas, de vehículos, de transporte y de los vecinos que estuvieron inquietos para denunciar estos hechos. ¿Es de Telmex el poste? Sí. Tengo una corrección de Marisol Peña. Hoy es martes 6 de julio, no es lunes, martes 6 de julio. Rectifico, gracias Marisol, martes 6 de julio. Ya hice una primera transmisión desde la lija con la colocación y la aplicación de las vacunas AstraZeneca para personas de 30 a 39 años de edad. Martes 6 de julio, rectifico, gracias. Bien, pues ya personal de Telmex reparando este poste que está colgando, los cables también. Y pudiera jalar a otros que tienen aquí su propiedad. Y nos comentaban vecinos que son estragos de las lluvias del pasado viernes las que provocaron esta situación con el poste doblado, quebrado y lo van a retirar para colocar otro. Es la información que te tengo en Noticias PB y en noticiaspbenayarit.com. Repito, martes 6 de julio del 2021. Seguimos en transmisión. Gracias. Gracias.